Hola, bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de los resultados de la encuesta Voces 19, que es la ronda 1. ¿Qué es esta encuesta Voces 19? Básicamente es una encuesta organizada por diferentes instituciones, entre las que están el Instituto Mexicano de la Juventud, el Population Council y la Secretaría de Salud de México, en la cual entrevistaban a personas jóvenes, más o menos entre 15 y 25 años, para ver cómo la pandemia, y la verdad por COVID-19, había impactado sus vidas. Aquí podemos ver desde los impactos que tuvo en la educación, en la salud, en la salud mental, entre otros aspectos. Me pareció muy interesante debido a que este grupo de personas jóvenes, que usualmente son menos el riesgo que tienen de padecer específicamente la enfermedad, no son tan tomadas en cuenta en cuanto a cómo fueron impactados por las decisiones y por las consecuencias que trajo la pandemia. Entonces, vamos a ver esta encuesta. Tenemos el resultado de esta encuesta Voces 19, Population Council. Esta es la ronda 1, con la experiencia de más de 55 mil adolescentes y jóvenes en México. La ronda 2 va a empezar en noviembre, justo del 2021, y ahí podremos darle seguimiento a estas 55 mil personas para ver cómo ha progresado y también incluir algunas personas nuevas. Aquí está el enlace para que puedan checar este informe ejecutivo de esta encuesta tan interesante. Comenzamos. El objetivo de la encuesta era entender, en esta corte de adolescentes de 15 a 17 años y adultos jóvenes, de 18 a 24, cómo ha impactado la pandemia del COVID en diferentes aspectos de su vida, especialmente educación, trabajo e ingresos, salud y violencia, por supuesto. Y no solamente esto, además de el punto de la pandemia, también las medidas de contención que se han generado tan importantes para la pandemia. Esta fase 1 fue de noviembre del 2020 a febrero del 2021 y la cantidad total fueron 55 mil 692 de nuevos jóvenes y adolescentes. Algunos más participaron, pero no todos cumplieron o contestaron por completo la encuesta. Ahora, ¿cuál fue la población incluida? Vamos a hacerle un acercamiento. Podemos ver aquí dividido por género masculino y femenino. Vamos a ver un poquito más adelante que algunas personas se definían como no binarios y por edades podemos notar que la gran mayoría está entre 15 y 17, entonces tenemos ahí una sobre representación de esta parte de edad, es decir, adolescentes, pero también tenemos un número importante de adultos jóvenes de los que se consideraban en esta ronda o en esta encuesta. Ahora, yéndonos a la tabla de población, de nuevo tenemos la edad de 15 a 17 representada en el 80% y por supuesto eso significa que es donde vamos a tener los resultados más confiables y más precisos con 44 mil 955 personas. Vamos a tener que de 18 a 20 representa el 14.2% y de 21 a 24 el 5.1%, mucho menos representado. Después, en género femenino con 61.1%, masculino con 37.7% y otro o no binario con 1.2, vamos a llamarlo ya sea no binario o minorías sexuales a los que están en esta parte de la encuesta. Después tenemos el nivel socioeconómico dividido en quintiles, por supuesto el primer quintil siendo la población con menos recursos y el quinto quintil la que tiene más recursos y básicamente es dividir los ingresos que puede tener una persona en cinco grandes grupos y tenemos que cada una representa aproximadamente el 20% de personas encuestadas. Finalmente, otro tipo de minorías como personas que fueran indígenas o afrodescendientes, teníamos al 28.3%, por supuesto también siendo una minoría aquí por las características en las que se toman las encuestas y lo fácil que es conseguir a ciertas personas y lo difícil que es obtener en las encuestas a otras. Entonces, vamos al primer parámetro en educación, 2.2 personas, 2.2 de los incluidos en la encuesta, no terminaron el ciclo escolar 2019-2020 a pesar de que lo habían iniciado. El 58.9%, es decir, casi 6 de cada 10 de estos que salieron fue debido a la pandemia y 8.9%, es decir, 1 de cada 10 de estos que están acá fue por falta de recursos, que esto puede estar asociado a la pandemia o puede ser algo completamente independiente. Ahora, en cuanto al siguiente ciclo escolar del 2020-2021, el 9.6% no se inscribieron, esto ya del total de la población. De aquí tenemos que el 27% fue por las clases en línea que consideraban no eran adecuadas o no están aprendiendo la persona que iba a esas clases. El 24% porque los padres se quedaron sin trabajo, no explica nada más aquí, pero podemos intuir que es debido a que necesitaban estas personas, adolescentes y jóvenes, meterse a trabajar, algún tipo de apoyo o simplemente no les alcanzaba para esa siguiente inscripción por las afecciones a la economía. Y el 22% carecen de computadora o de internet, de nuevo, limitando su capacidad para meterse en estas clases en línea. Si nos vamos a la gráfica de desigualdades, estas gráficas van a ser similares en muchas de las diapositivas. Esencialmente lo que tenemos es del 0 al 100% en el eje de las X, en el eje de las Y tenemos en qué lo están midiendo. Entonces, que pueda acceder a sus tareas y actividades escolares. Vamos a tener el quinto quintil aquí a la derecha, que de nuevo es la parte con más ingresos, y el primer quintil, que es la parte con menos ingresos. Tenemos que haya podido acceder a sus tareas y actividades escolares 31% del primer quintil y 79% del quinto quintil, siendo el promedio aquí en 59 y siendo la diferencia o el rango, 48 puntos porcentuales de diferencia entre primero y quinto. Que pueda completar y enviar sus tareas y actividades escolares, 35 para el primer quintil, 81 para el quinto quintil, con un promedio de 63%. Y finalmente, que haya asistido por lo menos al 70% de sus clases, tenemos 94% en el quinto quintil y 84% en el primer quintil, con un promedio del 92%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales. De nuevo, esta es una historia que vamos a estar viendo que se repite. Por supuesto, el quinto quintil le fue peor o tiene menos consecuencias en la pandemia que el primer quintil, al ser población más vulnerable. Ahora, en empleo e ingresos, por supuesto, aquí algunos adolescentes y adultos jóvenes tendrán empleo y tendrán ingresos, otros no lo tendrán, y esto va a ser una realidad en todos lados. ¿Qué se encontró acá? 34% creían que podrían perder su fuente de ingresos, específicamente perder su trabajo, perder su negocio, o que alguno de sus padres o tutores perdieran el trabajo o perdían el negocio, por lo tanto, ellos se quedan también sin esa fuente de ingresos. 36% y 41%. Vamos a mostrar dos estadísticas en muchos de estos puntos. La primera es para adolescentes, la segunda es para adultos jóvenes. Entonces, 36% y 41% reportaron que un familiar o ellos ya habían perdido el empleo o cerrado su negocio. Entonces, por supuesto, tenemos aquí también un número bastante alto. Un mayor porcentaje de mujeres viven afectados sus ingresos. Esto, de nuevo, el impacto en mujeres y en minorías sexuales es mayor que en hombres, en prácticamente todos los parámetros que vamos a revisar, y aquí lo podemos empezar a ver. 2.5% y 3.6% reportaron no tener suficientes ingresos para comer, 7.3% y 7.6% para pagar la renta, y 7.2% y 7.5% para comprar medicamentos. Entonces, no podían pagarle los medicamentos a los familiares que durante la pandemia, ya sea que se enfermaran y requirieran algún tipo de terapia, o incluso tuvieran familiares enfermos que ya estaban pagándole medicamentos, simplemente como diabetes, y ya no les alcanzaba para poder pagar esos medicamentos. Si nos vamos a la gráfica, podemos ver que ellos o un familiar perdieron el empleo en el mes previo a la encuesta, 22% en el quinto quintil. Aquí el quinto quintil está a la izquierda, el primer quintil está a la derecha. Entonces, en el quinto quintil, la población que tiene más ingresos, el 22% perdieron el empleo en el mes previo a la encuesta, versus el 58% en el primer quintil, con 36 puntos de diferencia. Y la posibilidad de perder su fuente de ingresos en los próximos meses era de 24% en el quinto quintil y 55% en el primer quintil. De nuevo, con esto podemos ver que todos están afectados, todos los estratos socioeconómicos. Sin embargo, por supuesto, tenemos una afección mucho más severa en las poblaciones que ya de por sí son más vulnerables, como pasa frecuentemente con este tipo de situaciones. En el tema de salud, el 29% siguió todas las normas sanitarias. La mayoría no siguió todas, pero siguieron algunas. Menos del 1% no siguieron ninguna. Entonces, la gran mayoría de la población está siguiendo algunas de las normas sanitarias. No, el 29% siguió todas. El 96% reportaban el uso de cubrebocas, de manera consistente con las recomendaciones. El 92% el lavado de manos, aunque aquí no se interrogaba si era la técnica completa o no era la técnica completa, que esta ya la vimos la técnica completa en un video previo que les dejo acá arriba, para que ustedes sí puedan seguir la recomendación de la manera ideal. El 88% uso de gel antibacterial, 81% permanecer en casa y 57% distanciamiento social, siendo la norma que menos, o la recomendación que menos se seguía. El 88% necesitó atención en salud, lo cual es esperado y es normal. Esto no era atención en salud para el COVID, era para alguna otra cosa, incluido el COVID, es decir, cualquier tipo de atención de la salud que requirieran. El 25% de estos, al ser población joven, esto no es tan sorprendente, pero fue salud reproductiva. En el 75% se vio afectado el acceso a la atención en salud en general y en 39% a la salud reproductiva, que aquí, por supuesto, es mucho el tema de anticonceptivos, es el tema de planeación familiar y de algunas otras cosas. También ya tenemos videos de esto, les dejo en la parte de arriba el video de mejores anticonceptivos, justo para que, si también tuvieron problemas en el acceso a esta salud reproductiva, por lo menos que puedan ver un poco la información más importante. Acá, el 64% y 71% de las personas presentaron depresión, 57% y 64% presentaron ansiedad, 26% y 28% presentaron pensamientos suicidas, que, por supuesto, ya nos está hablando de una enfermedad mental grave. Y en el 51% y 60%, los síntomas, tanto de depresión como de ansiedad, aumentaron durante la pandemia. Esperado, ya lo hemos platicado, por supuesto, muchas de estas cosas que mencionábamos antes, tanto la pandemia en general, por supuesto, pero también la falta de ingresos, la inseguridad económica, los problemas de salud de los familiares, van a afectar también de manera muy importante a estas personas y, bueno, a todo mundo. Pero podemos ver que esta población en particular está siendo golpeada de manera muy severa por enfermedades mentales. De nuevo, en esta gráfica, la percepción de afectación en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y de afectación en acceso a servicios de salud generales fueron menores para el quinto quintil, las personas con mayores recursos, siendo 15% para salud reproductiva y 51% para salud en general y, por supuesto, mayores para, o es decir, había más percepción de que no había acceso ahora con la pandemia para el primer quintil con 27% en salud sexual y 58% en salud general. Y siendo esta una diferencia de 12 puntos porcentuales en salud reproductiva y 7 puntos porcentuales en salud general, por supuesto, sabemos que muchos de los servicios de salud fueron suspendidos, no se podía accesar a ellos durante la pandemia. Entonces, esto de nuevo todo el mundo lo sintió, básicamente uno de cada dos, tanto de quintiles de ingresos bajos como quintiles de ingresos altos, percibieron esta dificultad para accesar a servicios de salud. Ahora, en afectación de servicios de salud reproductiva y sexual, esto es lo mismo, pero acá son adolescentes y acá son jóvenes, vemos una historia similar con una mayor afectación, también probablemente asociada a un mayor uso, siendo 29% en el quinto quintil y 48% en el primer quintil, que son menos ingresos, si esta diferencia de 19 puntos porcentuales y de salud en general, 72% de afección en el quinto quintil y 79% en el primer quintil con 7 puntos porcentuales de diferencia. Si nos vamos a la salud mental, aquí en el cuestionario de depresión encontramos que los jóvenes tenían una puntuación que significaba que tenían depresión, siendo 64% para masculino, 76% para femenino y 94% para no binario o minorías sexuales. Después, esto es en jóvenes, en adolescentes vemos algo muy similar, 56% de hombres, 71% mujeres y 89% minorías sexuales. El promedio, por supuesto, está aquí porque las minorías sexuales, como vimos en diapositivas previas, era una población muy pequeña, entonces el promedio no lo afecta de manera tan importante, hablando, por supuesto, en términos matemáticos. En síntomas de ansiedad con la escala GAT7, encontramos que entre jóvenes, 57% de hombres presentaban ansiedad, 71% de mujeres y 78% de minorías sexuales, mientras que adolescentes eran 49% hombres, 65% mujeres y 83% minorías. También se encontró un importante incremento en el consumo de sustancias y aquí vamos a ver alcohol, marihuana y opioides u otras sustancias, no solamente opioides, masculino en azul clarito, femenino en verde y el incremento conforme a antes de la pandemia. Encontramos, por supuesto, que en alcohol el incremento fue del 14%, para marihuana del 17% y opioides y otras sustancias del 18%. Por otro lado, en jóvenes, el consumo de alcohol es mucho más elevado, en general, de todas las sustancias. Se incrementó en una misma proporción, el 14% consumo de alcohol, 21% consumo de marihuana y 13% el consumo de otras sustancias versus lo que se reportaba antes de la pandemia. Finalmente, en violencia, alrededor del 5% reportaron sufrir violencia durante la pandemia, el 28% aumentó la frecuencia o severidad de la violencia que experimentaba antes, entre 15% y 25% percibieron un incremento en los niveles de crimen y violencia en sus vecindarios y 34% y 48% sufrieron acoso virtual, por supuesto, siendo números bastante altos. El porcentaje de personas que habían experimentado violencia en su vida, jóvenes, aquí tenemos masculino con 41.7%, femenino con 49.2% y minorías sexuales con 72.8%. Y entre población adolescente, 33.8% para hombres, 38.6% para mujeres y 63.4% para minorías, también viendo que esta edad de los adultos jóvenes es una de las edades en las que se somete a más violencia a las personas. Finalmente, en incremento en la experiencia de acoso virtual, ¿qué fue lo que encontraron? En jóvenes se encontraron que aumentó la violencia en 51.1% de hombres y de minorías versus mujeres que aumentó en un 55.1%. En adolescentes, las minorías, 42 puntos porcentuales de incremento, hombres 44.8% y mujeres 49.5%. También nos está mostrando que prácticamente la mitad de las personas o muy cerca de la mitad experimentaron un incremento en la violencia e incluso el acoso virtual durante la pandemia. Con esto, ¿qué podemos concluir? Básicamente, que la pandemia ha afectado de manera importante a adolescentes y a jóvenes en México de 15 a 24 años, principalmente en las esferas educativa, de ingresos, de salud y de violencia, o al menos eso es lo que hemos podido apreciar de esta encuesta. Las mujeres y las minorías sexuales sufrieron un mayor impacto y, por supuesto, será esencial que continuando con el manejo de la pandemia, pensemos también y tratemos de ayudar a estas personas en los impactos que han tenido minimizándolos y apoyándolos en la recuperación de todo este tipo de consecuencias que están sufriendo de manera constante. Básicamente, esta es la encuesta. Estos son los dos que les quería presentar. Quiero agradecerles por ver hasta este punto el video y quiero agradecer de manera muy especial a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares permitiéndonos hacer este tipo de investigaciones y compartiéndolas con todos los demás. Este video en particular quiero dedicárselo a Aurora Martínez, Jason Silva, Cindy Magaña, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Moni Lagos Lake, Nada de Nada, Yami Pascasio, Mari García, Doctora Miliz, que antes era solamente Miliz, qué bueno que nos aclaró que es Doctora Miliz, Luis Ernesto Peraza, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, con esto terminamos. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Espero les gustar, espero les permitiera ver cómo todos hemos sido impactados por la pandemia. Incluso las personas que no tienen prácticamente o que tienen un riesgo mucho menor de presentar infección severa, de presentar muerte, ha cambiado completamente sus vidas y posiblemente sea difícil que cambien de vuelta. Entonces, es importante pensar en todos cuando estamos pensando en la pandemia, no solo en los más vulnerables, por supuesto, ellos van primero porque tienen un riesgo muy elevado, pero tenemos que considerar a todas las personas cuando estamos platicando y pensando en las decisiones que vamos a tomar. Con esto, ahora sí terminamos. Como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. Gracias.